bueno saludo a todos mis amigos le habla su amigo Dani Martínez aquí yo le vengo a traer un escrito totalmente nuevo que tiene que ver con Axie para todas las personas que trabajan legalmente en Axie aquí le traigo algo algo novedoso miren como yo tengo colocado aquí esto anuncio le voy a explicar por qué tengo ese anuncio colocado aquí y en todos aquí pero de lo que le vengo a hablar son de todos anuncios los que están aquí a los lados que se quedan estáticos que no se mueven por ejemplo miren esto aquí como cuando yo desplazo el mouse automáticamente se mueve y se van de la visibilidad de la persona del usuario pero miren esto aquí no se mueven estos anuncios y son anuncios de Axie pero en vez de bajo hay la lectura aquí que son anuncios de Axie y no se van vamos a actualizarlo para que ustedes vean hay anuncios de texto anuncio de texto y display y display y imagen aquí ven los anuncios totalmente diferentes los anuncios diferentes por más que yo de placer más no se va se quedan se quedan fijos miren automáticamente las personas de placer más van cambiando los anuncios yo lo hice con este código aquí podemos poner los anuncios uno a la izquierda y otro a la derecha uno a la izquierda y otra a la derecha entonces es un código es bastante útil para la persona que trabajan totalmente legal en Axie yo pienso que le puede dejar bastante resultados positivos ya que la persona siempre va a ver van a ver los anuncios siempre automáticamente entren o salgan yo lo voy a explicar porque tengo este aquí de aquí de encima en otro vídeo lo voy a explicar porque tengo esta parte así en inicio entonces miren aquí que novedoso es este script yo le voy a enseñar a continuación como podemos montar este script aquí está el script que se usa para poder poner para poder poner los anuncios uno a la izquierda uno a la derecha flotante que no se muevan pero visible al mismo tiempo para la persona que trabaja legal es una buena estrategia porque así el anuncio no se va de la visibilidad de la persona siempre está ahí y no es ilegal primeramente no es ilegal para Axie recuerden que lo tenemos flotante y lo tenemos fijo pero no 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 incursiona detrás del mouse se queda fijo y tranquilo o sea está fijo en un lugar ya la persona tiene que ver y acepto vamos a a refrescar otra vez aquí la pantalla para que ustedes vean como cambia automáticamente como cambian los anuncios miren entonces yo lo voy a mostrar como se monta este script aquí están mis dos anuncios yo lo voy a mostrar ahora es fácil sencillo solamente tenemos que descargar un plugin que es el siguiente que es éste se llama header en footer descargamos el el script y descargamos excusa me descargamos el este plugin descargamos este plugin y lo montamos aquí en la página yo lo tengo solamente en home porque le voy a le voy a le voy a explicar por qué solamente lo tengo en home por ejemplo si entramos a una publicación no aparece porque solamente lo tengo en con por lo siguiente aunque lo tuviera aquí entonces va a presentar uno dos anuncios tres y cuatro recuerden que en una cuenta no pueden haber más de cuatro a miren estos anuncios que no todos están también quedarse está mostrando ahora son anuncios en 3d con imágenes 3d está súper chulo los anuncios ya se fue vamos a ver si otra vez me lo presentan son anuncios en 3d son anuncios llamativos vamos a ver si otra vez me lo presentan bueno no ya se fue pero mire qué tipo de anuncios todo teniendo anuncio de alto cpc un anuncio bueno es por ejemplo el de la porsche entonces mire lo que pasa cuando si yo lo dejo activado para los los también para las aquí para las entradas van a aparecer cuatro anuncios y eso si ya se lo penaliza solamente permiten cuatro otros anuncios anuncios por páginas o sea por publicación por ejemplo si yo entro a cualquier publicación de ésta no pueden haber más de tres anuncios he penalizado por eso ya eso yo me imagino que usted se lo sabe entonces por ejemplo en el ron solamente tengo activado esto en el mundo miren aquí solamente only en home page tengo mi script activado yo lo voy a enseñar ahora como puede poder montarlo de una manera fácil y sencilla un telecopia en el texto eso es el viejo ya para ustedes porque es bastante fácil lo pegamos buscamos un código de anuncio por ejemplo ahí está mi código de anuncio que está por aquí y aquí también el código de anuncio que eso no es todo esto aquí no va esto yo lo tengo porque es esta parte de aquí es esta parte de arriba que tengo el anuncio para cuando entran desde móvil y desde una pc se podrán ver ahí arriba para trabajar legal entonces una vez ya tengamos una vez tengamos los códigos lo ponemos aquí es totalmente fácil por ejemplo voy a copiar este mismo lo copio lo pego así de fácil tengo aquí hago lo mismo copio y lo pego así de fácil vamos aquí le damos a salvar yo no lo voy a salvar porque ya lo tengo aquí en este espacio solamente lo que presentaron en la página dejado pero le voy a mostrar cómo se ve más o menos para que ustedes más o menos tengan una idea entonces vamos a entrar por ejemplo aquí ya se están viendo aquí lo anuncio de este lado tengo aquí y tiene que aparecer uno aquí en esta que esa marca otro aquí aquí también el anuncio que todo teniendo anuncio de actos el pc voy a tener también que subir un vídeo de cómo aumentar ese precio miren aquí automáticamente yo me delicio para abajo lo anuncio van cambiando aquí vamos a entrar por ejemplo aquí entonces como les decía ahorita en vez de tener tres anuncios si usted quiere puede dejar solamente un lado activado por ejemplo vamos a dejar solamente un lado activado por ejemplo el del lado derecho vamos a dejar 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 este lado solamente activado vamos a dejar vamos a dejar entonces miren aquí aquí tengo uno dos tres y cuatro anuncios eso no se puede entonces por eso yo solamente lo tengo activado aquí en el only home page en la página de inicio vamos a la actualizada vamos a entrar a otro post aquí solamente se me quedó activado de este lado ahí ya tengo solamente tres anuncios por excepción por ejemplo aquí ya no aparece aquí tengo uno aquí tengo otro y aquí debe de aparecer otra empresa que hay por ejemplo miren aquí me apareció uno que este y este yo creo que el mismo que tengo es el mismo el mismo código de anuncio con las mismas numeraciones estos anuncios son bastante chulos también son llamativos porque la gente lo ve cuando está viendo nuestra noticia la gente lo puede ver y puede desplazarlo y todo este tipo de anuncios para las personas que trabajan legal piensan que un tipo de información puede pensar que un tipo de información entonces mis amigos miren que novedoso está este tipo de anuncio aquí se queda fijo en cualquier tipo de cualquier tipo de template para cualquier tipo de plantilla se queda fijo ahí tiene que cambiar ahora aquí porque ya estamos navegando o sea es como llamar a la persona eso es como llamado a la acción aquí que le hace este tipo de script automáticamente la va cambiando y la persona puede pensar que es una información de la página o algo y puede hacer clic más fácil pero es totalmente legal no estamos interrumpiendo la política ni la ley de axel a su amigo yo espero que se animen a instalar este script me lo piden por skype voy a dejar la descripción debajo del video hasta pronto mis amigos